Ya hemos pasado dos elecciones como una alternativa distinta a los partidos, al resto de los partidos tradicionales, podríamos decir, y tenemos un proyecto propio. La Unidad Popular en su momento analizará y tomará una posición formal. Yo digo cuál es mi posición desde ya. Yo en octubre voto a la Unidad Popular y en noviembre voto de vuelta a la Unidad Popular. Porque nos parece muy poco serio. Cuando estamos en una clara confrontación de proyectos, estamos diciendo que el Partido Nacional, el Partido Colorado, el Frente Amplio, los partidos mayoritarios, digamos, en el fondo representan un mismo modelo de país. La disputa es de quién lo administra mejor, ¿verdad? Quién saca un poquito de impuestos, quién pone un poquito de impuestos. En realidad nadie me está hablando de terminar con las plantas de celulosa, nadie me habla de plantear una reforma agraria, nadie me habla de terminar con el gran monopolio del sistema financiero. O sea, son distintas maneras de administrar un mismo modelo. No estamos representados por ninguno de ellos en cuanto a qué modelo de país queremos. Por tanto, cualquier negociación de te doy los votos sería cambio de dame tantos cargos. Ese no es el camino de la Unidad Popular. ¿Y cómo sería apoyar en noviembre, por ejemplo, en octubre? Porque lo más probable es que haya un ballotage, una segunda vuelta. Claro, lo que le estoy diciendo es que no votaría ninguna de las asociaciones, seguiría votando la Unidad Popular porque la ciudadanía nos estaría dando el papel de ser opositores al gobierno que llegue, para controlar, para fiscalizar la acción del gobierno que venga, para proponer, y bueno, ese es el papel que nos toca. Si nos toca ese papel, lo asumimos tal, pero lo asumimos ahora con la misma responsabilidad.